Hola gente, muy buenas, yo soy su amigo Vir y estamos aquí en otro juego, como nos lo han pedido algunos suscriptores estamos en el juego de Sleeping Dogs Definitive Edition que es la edición de Playstation 4 Dice, Sleeping Dogs, chicos, es un juego ambientado en mundo abierto y de aventura lanzado el 27 de agosto de 2012 ya por el 2012 para las consolas de ese tiempo que eran Playstation 3, Dogs y Microsoft El juego, chicos, está basado en un juego muy famoso ya viejo, antiguo que se llama True Crime la característica de True Crime era que, a diferencia por ejemplo de otros mundos abiertos es que tú eras un policía que te mandan encubierto a hacer ciertas misiones en el caso de True Crime, la característica más importante dentro del juego es que el juego te permitía hacer movimientos algo a lo tipo Matrix te podías aventar disparando con las pistolas, haciendo ciertos movimientos y mientras ibas disparando, mientras ibas en el aire podías disparar y iba todo en cámara lenta esa era la característica más importante de True Crime el juego tuvo muchos retrasos, chicos, no el Sleeping Dogs el True Crime Hong Kong, porque así se iba a llamar la remasterización y Activision Blizzard, que fue la que lo presentó allá por el 2011 tuvo algunos problemas de costos y decidió vender todo el proyecto lo compra Square Enix, porque le llama la atención los derechos se los da a Ionex Front Games que es la que se encarga de terminar de desarrollar el juego obviamente ya no se llama True Crime me imagino que toma alguna esencia de ellos el juego termina desarrollándose en octubre de 2013, dos años después lo anuncian como Sleeping Dogs Triad Wars o guerra de triadas, que básicamente son guerras de familias en el ambientado, en lo que es Sleeping Dogs la China, me imagino que es China o Japón, no recuerdo muy bien entonces básicamente Sleeping Dogs nace en este caso en 2014 nosotros recibimos la versión definitiva y que obviamente yo no la compré en ese tiempo estamos en el año 2019 entonces llevo 5 años después de esta y básicamente el juego está basado en que comienzas en un puerto llamado Victoria donde el contrabandista de drogas Wei Shen es arrestado después de negociar algo que salió mal básicamente te contratan, te vuelves policía y te dobles doble agente y pues bueno no me voy a meter más a leer esto porque les voy a arruinar toda la historia igual yo me la voy a arruinar entonces quiero verlo de antemano les digo que el juego se llama Sleeping Dogs está desarrollado por Ionex Front la distribuidora, como ya lo dije el que compró los derechos fue Square Enix el diseñador se llama Mike Skupa y el escritor de estos me imagino que la historia completa se llama Tim Carter y Jakob Kraut ellos son los más importantes dentro del juego recuerden que el juego es algo como GTA este es basado en el mundo abierto es de acción, aventura y shooter así que vamos a darle chicos que esto es mal de olla y si no se nos va a acabar así que vámonos a la historia y esperemos lograr ver algo interesante vale de antemano como siempre chicos gracias por estar aquí gracias por continuar conmigo gracias por seguir vamos a iniciar una nueva partida gracias por todos sus comentarios sus apoyos todo lo que ustedes nos dan y pues bueno vamos a ver como nos va por esta parte igual nuevamente gracias repito siempre lo voy a decir y siempre lo voy a decir gracias por ver nuestros videos gracias por comentar gracias por participar por sugerirnos juegos que les gusten igual en este momento no tenemos la posibilidad quizás de traerles los mejores juegos que hay en el mercado pero poco a poco los vamos a ir trayendo vale así que por esa parte no se estoy ¿es una operación? que raro que estén... sugerirnos sugerirnos no estoy niña quédico sugerirnos eso es nuestra es nuestro extraño esta persona ya es un poco hay dinero ya tienes dinero ¿cácho? pero at la parte ¿qué? lejos tiene un volumen asíla estábue a la gente hay alguien no es posible tardad si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Muy bien! La verdad es que los gráficos están bastante bien No están tan... ...no están tan... ¿Están tan terrible? vamos para empezar está bastante bien vale, aquí va a terminar nuestro vamos a ir,x4 higher he atado taxes ahhh las a a tu ¡Vamos a entrar en el campo! ¡Más rápido! No es que no se quiera decirle, sino que no se quiera decirle Pero lo que usted dice, puede ser un poco de voz y un poco de voz ¡Ese es un buen caso! ¿Me entiendes? Uy, nos agarraron a la primera, como madre y madre Se va a poner este interesante, ¿vale? Lo que sí tengo que ver, chicos, es si está en español Yo pensé que estaba en español Hey, Matt, en el próximo mes, ¿vale? ¿Ok? ¿Por qué le damos a hablar de esto? ¿Oye? ¿Oye, Shan? Es Jackie de toda la cruz. Oh, no. ¡Jackie, ma! ¡No, no! ¡ Academy! ¡Vamos nosotros! ¿Quiénes, ¿verdad? ¿Ccon quién es visitante? ¿Dónde si regresas? Gué. ¡Vamos! ¿Has en realidad de mierda... ¿Women? ¡Socés! ¿Vamos a 15 años a hacer para eso? ¿No es tan importante que no lo hacerte? No, no, no. No, no nada. Hay que preguntarles. ¡Jackie, ma! ¡Goعد bien! ¡Jackie, ma! ¡Vamos de la misma! Hehehe ¿Recuerdas Winston? Se ha cambiado todo el camino a Red Pole en el Sun On Yee. Tengo algunas cosas con él ahora mismo, por cierto. Huh, Red Pole en el Sun On Yee. Shit, Doll Guys siempre dijo que iba a ir a esa zona. Oh, Doll Guys es a Red Pole, también. Y aún es un total polka. Él es el que trae Winston en. Ellos estaban muy calentados entonces, pero... Ahora... Hey, ¿no es Doll Guys hanging con tu hija? Ya, es un tiempo hace mucho. Hey, ¿recuerdas cuando los niños? ¿Y estabas jugadas con un pen? ¡No te salvaste mi mierda ese día! ¡Oh, Dios mío! Tengo que decirle a Winston esa historia. ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Hey, Jackie! Si, mira, si tú y Winston no necesitamos nada con eso... ¡Vamos a verlo con él! Claro, hombre. ¡Vale! ¡Un viejo amigo! ¡Y ahora! ¡Que nos toca! El policía bueno, el policía malo... ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! 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 ¡No pod Ok Eso no me gustó Ven hijo de perra Toma, 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 toma ¿A quién le voy a reventar la cara hoy? Toma, 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 toma Ok Ok Ok, 5 Que vengan Suelten a los perros Que te den cabrón Me siento karateka Tu tener cara seca, yo tener karateka Toma Ah, quieres venir, quieres venir, ven, 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 te voy a dar más cabrón Toma Directo a la cabezota Te voy a besar, ven Toma Ven acá Ven acá Parate Vamos a ver, y ahora Ok Ok, este es para agarrar Ah, ok, ok, ok Pues toma Eso debe de oler ¿Qué te han enseñado en América a partir la cara? ¡Dim, bro! No Me veo malo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Mentira Un montón de mierda ¿Entonces, todo está cool? Bien, bienvenido en todo el mundo Vamos, Jackie Vamos a ver a Winston No está mal Aquí estamos A la mamá de Winston Viene el restaurante Hmm ¿Dónde crees que vas? Relax, hermano Esto es Wei Wei Shen Te dije sobre él, ¿recuerdas? ¡F***! No podemos mantener detrás de tus amigas, Jacky No es un outsider No es un outsider No, no es un outsider Es de la modernidad Tipo nosotros Lo que le hacía Bienvenido ennioitaba Pero cuando todo es de la moderada Es un estado más vieja Me conocí Así que me conocí Oh, no es un outsider Sí, ¿verad ¿Qué idó? ¿No es un desierto? ¿Y si se hacía que te hacía más? Y ya Y ya Y ya Y ya No, 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 no Tal vez, puede ser Ok, eso no me gustó Si, te puedo partir también la cara a ti si quieres En el mercado, ¿por qué tomas el camino conmigo? Hey, Jackie Dame un segundo Quiero escuchar más sobre tu amigo Vale Aquí empiezan los desastres ¿Quieres ser un hombre difícil? Vamos a ver si puedes manejarlo ¡Dude! Ve lo que tiene ¡Great! Eso es lo que necesito Vale ¡Ven acá! ¡Ven, negrito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ah! ¿Quieres que...? ¡Qué pendejo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Qué pendejo! ¡Órale! 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 ¿A dónde vas? ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tu mano! ¡¿Estaêts? ¿És tu sheeta? ¡Vamos ver lo que pasa aquí? ¡Ah, perro! ¡Toma! 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 ¡Toma!x2 Me reviento la cara, pendejo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tú también quieres? A ver, ven para acá. ¿A dónde? Ahora tú, suéltame. ¿Qué, qué? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hola, chicos. Ok. Ya nos sentían. ¡Hey! ¡Dé di cao matlen ya! Boss, we were just leaving. ¡Jáulá, ha! And it was just getting interesting, too. Winstead, my old friend. So good to see you. What the fuck? ¿Cómo has a family? ¿Qué quieres, dog eyes? Oh, Winston, wait, wait, wait. Brother, I just came to talk to you, man. For all time's sake. Let's work something out here, ¿ok? Hey, we can share the night market, huh? We're both songong-y, both grown men. We shouldn't be fighting like children. We should be fighting like children. We should be fighting like children. We's your brother. Oh, and I was the first guy who ever stabbed you. Remember me now? Whoa, 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 what the fuck, man? Seriously, I apologize. Ah, te voy a partir la cara. Sí, sí, te la voy a partir. Ok. Sí, le voy a partir la cara. Sí, sí, chicos, se la va a partir. Muy, muy sabroso. Tú dos vas a ir al mercado de noche. Tú vas a asegurar que la gente entiende que yo estoy en control, no los caballos. ¿De acuerdo? De acuerdo, boss. Muy bien. Y tú vas a ir a alguien que intenta salir de tu camino. Quiero enviar una mensaje de maldita. Ok. Ok, gente. Lo que más. Eso es malo. Ella fue, ya sabes, realmente alive. Mi madre pensaba que era una ciudad nueva, nueva país. Pero la cintura no está muy profunda. Y una vez que empezó a ir a esa mierda, es difícil de parar. Para cualquier persona. Sí, una vez que empezó. Oh, man. Y es que los caballos se acuerdan a ella? Sí. Casi los caballos. ¿Venden cosas interesantes? Vamos. Buen suit. Necesitas buen suit. Bueno. A ver, chicos. La verdad, hasta aquí, lo que hemos visto de la ambientación del juego está bastante bien. Me gusta. Está muy bien. Dramativo. Muy activo, por cierto. Vamos a ver qué tal se sigue desarrollando, pero ya... En... En... Joey Kwan sells pirate DVDs. Vamos a empezar con él. Hey, all brands here are real. I got special supplier. Hey, little brother. You work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course. No problem. Vale. Hey, hey, come on. Need anything? Just come ask. Hey, all brands here are real. I got special supplier. No, this is gonna piss Dog Eyes off. Vamos a ver. At some point Winston and Dog Eyes are gonna clash, man. It's gonna be epic. Winston versus Dog Eyes. Just like the movies, man. Hey, you want to know the refreshment? I got good ice cream here. Hey, you want to do the talking? We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he's in charge here. We're here to clarify that. What? You want to be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys. Don't be a tough guy. What? I'm海ets. Don't go so much. Come. De- I'll take the box, man. I'll pay. What? Thanks for your commission. Take the money. Dog, I won't be happy. I won't want a ****. I'll kick you off, man. Let's take that fool. Se las voy a patear igual Las pelotas, claro No, no, cómpraselo Venía aumentado Ah, interesante No, 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 no Ah, quieres pelear, quieres pelear, quieres pelear Ven acá, te rompo la cabeza ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ven acá Ah, te parece gusto Te parece gusto, pendejo de mierda Párate ¿Vas a apagar o no vas a apagar? Me pregunto Gracias ¿Quién sigue, primo? ¿Qué? ¿Dale de comer a la pobre? ¿Tiene hambre? ¿Qué? Necesitamos un poco de salud por si se nos pone alguno medio pendejo Y ya lo estoy viendo el primer pendejo que se nos va a poner pendejo ¿Va Damn, no osargo ¡Tire y ni te vio de mierda! Ven acá, te voy a reventar las venas Ven acá Ven acá Ah, ay, pendejo Nadi me pasea la cara ¿Por qué? asegúrate de que no tengas problemas con los gangsters eso suena terrible claro como debe ser vamos a ver lo de ropa, vamos a ver los guapos bueno, vamos a hacer el hombre, ¿eh? definitivamente, es todo lo que se trata sabes como es la gente te juge por como te veas LOL, que pedazo de mercado, esta bastante interesante vale, 50, examinado vale, torso, bici ah, no me gusta me gustan los pantalones, zapatillas no, me gustan las que trae el gorro, no me gusta cadenas como macho ah, prestigio uno, ah, chingada ah, chingada, te da prestigio ah, capa no voy a comprar nada vámonos seguramente nos vamos a encontrar a alguien que esté molestando ahora aquí este que vende comida base, me manda saludablemente a huevo, me imaginé te que dotar que quédese que quédese lopeas voy a hacer todo loco hay si se lopeas ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a caerlo? ¿Qué tipo de grado de escuela es esto, eh? Yo trabajo mi a** todo el día, así que caer y crecer. Exactamente. Vale, pues me toca a la solo. Eh, mejor, así me voy por aquí por un rato, me doy una vueltecita y vemos que... ...vención completa. Vale, recompensas. 800k. Interesante. ¿Qué necesitas? ¿Puedes hacerme un favor? Probablemente, sí. ¿Qué es? La señora Chu envió una comida, pero no tengo pagas. ¿Puedes llevarlo al restaurante? Bien. Vale. Podrías que se aceleró. He oído que todos los chicos están enviando la información. Probablemente debería estar aquí antes de llegar. Corre, 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 corre. Si el chico de los mandados me viene. Uy, papá, ve. Como se la recetó a Win Jane y... ¡No, no! ¡Clape mi groceries! ¡Hey, hey, hey! ¡Clape, hey, hey! ¡Clape, hey! ¡Clape! ¡4%! ¡Felizamiento! ¡3%! ¡Venga para acá! Es tan bien para atrás. Ve aquí. ven para acá ay cabrón pega bien duro el pendejo el chino pendejo pega bien duro ven para acá pendejo ahora tú pendejo ahora tú pendejo ahora suelta a verdad pendejo ahora sí quién quieres tu base aquí viene aquí viene órale pues ven te rompo la cabeza primo te rompo la cabeza primo no primo no apoyo roto no lo siento lo siento lo siento ¿a dónde primo? adiós primo suben la cabezota tú también quieres tú también quieres tú también quieres tú también quieres ven ahí está tu dinero mami mami de nada muy bien vale bueno chicos aquí vamos a terminar que 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 ah esa es para la misión principal supongo bueno chicos aquí lo voy a dejar espero les haya gustado está bastante bien interesante el juego los golpazos están a los a los shenzhen a los a los jackie chan está bastante bien la máquina vale echamos un refresquito para despedirnos espero les haya gustado chicos yo subí me despido no sin antes decirles salgan a su princesa nos vemos la próxima que hayan disfrutado el capítulo chao cuídense furia ida destrucción acción peleas desastre bruce lee esto es stripping dog no olvides suscribirte comentar y compartir nos vemos